Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así Sal con mi vida del anonimato, medio corona y vestido real Así es lo más que saldrá pequeño, por causa de él, yo le haré más mil Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así Sal con mi vida del anonimato, medio corona y vestido real Así es Jehová, que salga al pequeño, por causa de él, yo le haré más mil Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una roca del cielo está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Para la gloria de Dios, yo me quiero santificar Para la gloria de Dios, yo me quiero santificar Gracias. 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 Quiero con este canto contarles una historia, Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores. Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Él le entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia con su sangre me ha limpiado Para los pastores Tiburcio Romero Servando Largo Y familia Pero un día Cristo Él fue crucificado Por su gran misericordia con su sangre me ha limpiado Acércate a Jesucristo Por medio de esta alabanza Él te ofrece su riqueza si le da su corazón Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Él le entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia con su sangre me ha limpiado Pero un día Cristo Él fue crucificado Por su gran misericordia con su sangre me ha limpiado Acércate a Jesucristo por medio de esta alabanza Él te ofrece su riqueza si le da su corazón Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Él le entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia con su sangre me ha limpiado Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Murió en la cruz del Calvario Él le entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia con su sangre me ha limpiado Para los pastores Y Murió en la cruz del Calvario Servando Largo Y familia Pero un día Cristo Él fue cruz del Calvario Él fue crucificado Por su gran misericordia con su sangre me ha limpiado Acércate a Jesucristo por medio de esta alabanza Él te ofrece su riqueza si le da su corazón Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Murió en la cruz del Calvario Él le entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia con su sangre me ha limpiado Y un saludo para el grupo Renacer Directora Estela Arce de Rosario Música 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 Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. Música Música Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. Música Música He peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también me he guardado. Música Música Yo sé que mi Redentor, no tiene que levantar, yo sé que mi Redentor, no tiene que levantar, del porco de donde estamos, a otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor, no tiene que levantar, yo sé que mi Redentor, no tiene que levantar, del porco de donde estamos, a otro mejor lugar. Música Música Poniendo toda la fe, no tiene que levantar, poniendo toda la fe, no tiene que levantar, del porco de donde estamos, a otro mejor lugar. Música 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 El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Música 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 Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar, Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven, 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 ven. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué? No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy De lo que tengo te doy, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy, en el nombre de suena sareno, bate tus palmas y alabas señor. En el nombre de suena sareno, bate tus palmas y alabas señor, bate tus palmas y alabas señor. Pero tiene que batir estas palmas, ahora vamos a batirla fuerte, ahora vamos a batir las palmas, tiene que batirla fuerte. Batiendo las palmas todo, batiendo las palmas todo, pero bátela, 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 bátela. Ajá, así, 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 así se alaba Dios, así como tú las bates, así es que le gusta a Dios, así como tú le cantas, así es que le gusta a Dios. Pero bátela, 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 bát Así, 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 así se alaba Dios Levanta tu mano arriba, levanta tu mano al cielo Batiendo la palma arriba, batiendo la palma arriba Bátela, 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 bátela Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito, arriba Y eso significa que estamos en victoria ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Músico de Dios! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe Ya llegó el Señor, sálvame que perezco Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Va bajando, va bajando, va bajando La gloria de Jehová Si su nuevo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí Porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale, liberta al Señor Dale, liberta al Señor Y verás como también tú sientes gozo Dale, liberta al Señor Dale, liberta al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca Cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca Cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza Yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que me lleno, 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 que me lleno a ti Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida, relleno de gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida, relleno de gozo del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos Vencer, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Ya cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A gozar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial Amorar con Jesucristo por la eternidad ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive a su nombre gloria Si Cristo vive a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria En el cielo le canta, en la tierra le adora En el cielo le canta, en la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale el corazón Alábale, alábale, alábale el corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba a su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre Porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza Quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, 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 alábale el corazón Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos Y si me palgan las manos, yo le alabo con los pies Y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería Pero vino Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que te llene, que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Venceré, porque mi amigo fiel Venceré, vencerás, vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón ¿Cuántos sienten ese poder? Esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo Alaba, alaba y exhalte su nombre El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Gracias por ver el video. 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 Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Apodérate de mí. Apodérate de todo mi ser. Apodérate de todo mi ser. Viva la fe, ven, ven. Viva la esperanza, ven, ven, ven. Viva la esperanza, ven. Viva el amor. Viva el amor. Viva el amor. Viva la fe, ven, ven. Viva la esperanza, 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 ven, ven, ven. Viva la esperanza, ven, ven, ven. Viva la esperanza, ven, ven, ven. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey